mi color como te quiero. ¡Ecuador! Ay, Vicente, es un totalito. Amiga, ¿qué pasó? Nada, que hablé con Caviés. ¿Y qué te dijo? ¿Ya le dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no le pude decir, Marilyn. Pero ahorita lo llamo y le digo. Así que deseame suerte. Mira, hazlo. Sí, 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 te lo prometo. Me voy a cambiar. Ya. Hola, mujer hermosa. ¿Nos vamos? Ay, sí. Por favor, vamos al cine a hacer algo distinto. ¿Al cine? No, no, no puedo, mi amor. La verdad no puedo. Lo que pasa es que hoy tengo una reunión en el Murcielagario con los muchachos, como todos los martes. Hay un recital de poesía. ¿Vamos otro día? Yo quiero ir hoy. No me quiero quedar sola en la casa. Mi amor, mira, si pudiera cambiar la reunión lo haría, pero me necesitan. ¿Te necesitan, Beto? Sí. Ay, ¿no te parece un poquito drástico que te necesiten? No va a pasar nada si la reunión se mueve o si no estás. A ver. No, ¿qué pasa? No quieres ir conmigo al cine, es eso. Y no sabes cómo decírmelo. No, no, no. Mira, te prometo que mañana vamos donde tú quieras, ¿sí? Mañana donde tú quieras. Entiendes que eso es importante para mí. Te espero fuera. ¡Tú no sabes de lo que soy capaz, Carlito! Si tú no estás el responsable de mi hijo, yo desaparezco. A ver, siempre pienso en el bienestar de mi hijo. Por eso no quiero que sus padres sean infelices. No, ya, ya. Me cansé. ¡Me cansé! Tienes un día para pensarlo. ¡De eso, lárgate! Veo esto en el cuento. ¡Sabe de aquí! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! Toma tus pastillas, querido. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto me está arruinando la existencia! Es que... Es que esta enfermedad me está robando la vida. ¿Sabe qué cosa quisiera hacer? ¿Qué? Algo que te haga muy feliz. Mientras estoy vivo, quiero que seas muy feliz. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si vamos a bailar, eh? ¿A bailar? Pero si tú no sabes bailar, mi viejo. No, no. Es que no bailaba, ¿sabe quién es? ¿A quién? Un Héctor que yo he conocido. Un viejo cascarrabia hace tiempo. Este nuevo Héctor. Este nuevo Héctor. Si quiere que bailemos mucho. ¿Qué te parece? Es que me preocupa que te vayas a sentir mal, viejito. Vale. ¿Ah, por qué? Mira. Bailamos así, suavecito. ¿Qué cosa puede pasar? Es más, para tu tranquilidad, nos podemos llevar a figuritas. Bueno, nos vamos a bailar, viejito. Nos vamos a bailar. Toda la noche, como cuando éramos joven. ¡Ah, sí! Buenas noches. A ver. No necesito pensar esto un día más. Y tampoco voy a ser parte de esos chantajes. Ya se lo he dicho, yo no puedo estar con una mujer que no amo. Yo amo a mi hijo. Y no puedo permitir que esté cerca de una familia que no tiene amor. Por eso... definitivamente terminamos. ¿Tú crees que esto es un chantaje? Esto no es un chantaje porque para que tú lo sabes, no sepas, yo me voy a matar. Me voy a matar, te lo juro. Yo me mato. Te lo juro, me mato. Yo conozco una disco para viejos que mi tía me ha contado que es vacancísima. Está bien, somos vecios. No, 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 yo quise decirte a ser adulto mayor. Ya no me malinterprete. No, no, disculpe, ¿no? Lo único que yo quiero es que sea un lugar tranquilo. Porque con la enfermedad me canso rápido, Copichi. Más, más eso sí, que tenga buena música, ¿eh? Oiga, qué bueno que se haya animado a salir. Y es que usted es un roble. Usted no es de esas personas que se anda ahí dejando. No, no, no. Usted es un roble. Oiga, pero cuénteme, ¿cómo se se animó o qué? Eh, la muerte de esa chica, Valentina. Tomé conciencia de que la vida es muy corta y que tan poco el tiempo que tenemos para vivir es que... Dije, sí, ¿qué? Así que dije, ¿qué hago yo esperando la muerte ahí en esa cama, arruinando mi vida? La de Azucena. Ah, cierto, eso es verdad. Entonces dije, no. Si la vida es corta, el momento que estamos vivos, lo tenemos que disfrutar, vivirlo intensamente, ¿no? Y bueno, ahí estamos. ¿Tú crees que yo no me voy a matar? Pues sí me voy a matar, me voy a matar y conmigo se va a ir nuestro hijo, porque eres un desgraciado. Eso es lo que eres, eres un infeliz. Marucho, eres el drama. A ver, quiero decir, nosotros no podemos estar juntos, pero eso no quiere decir que yo no me haga cargo de mis responsabilidades que tengo con usted y conmigo. ¿Qué? Marucho, ¿qué está haciendo? Se voy y conmigo somos nuestro hijo. ¿Qué? Marucho, piénselo bien. A ver, nosotros somos adultos. Podemos pensar tranquilamente en una mejor decisión o un mejor cuidado para nuestro gené. Marucho, por favor. Oiga, y hablando de la nona, ¿ya está lista? ¿Ya? Eso es lo que estaba diciendo. ¡Ayucena! ¡Se hace tarde! Capiche, ¿por qué me enamoré a prima vista? ¡Es una belleza! Estoy totalmente de acuerdo, ¿ah? Ustedes lo dicen porque me quieren, pero si lo dicen es porque algo ha de haber, ¿no? Bueno, 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 ya vamos, vamos, para ver si alcanzamos una mesa que les guste, ¿no? Sí, sí. Por favor, ¿eh? Llega, ¿eh? Bueno, me voy. No, no te quieres quedar conmigo aquí, Verona P. No. No puedo abandonar a mis contretulos, no. No puedo hacerle ese hecho. ¿Y por qué mejor tú no vienes conmigo? ¿En serio? Claro. Eres mi musa, eres mi inspiración, eres poema, eres poesía. ¿Vamos? Bueno, me arreglo. Dame cinco minutos y ya estoy. A ver. Ahora sí me voy a ir muy, pero muy lejos. Le voy a decir a mi hijo que tenía un papá que se llamaba Carlitos y que se murió. No, 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 Lucha, espere, espere, espere. Nosotros podemos llegar a un acuerdo para que nuestro hijo o hija sea feliz. Yo puedo estar presente en los momentos más importantes. En su baby shower, en todo el parto, en su primer día de escuela, en todo. ¿Y por qué no lo pensaste antes de votarme, ah? ¿Por qué no lo pensaste antes de terminar con lo nuestro? ¿Lo nuestro? Marucha, ni siquiera comenzó lo nuestro. Nunca tuvimos una relación. No puedo creerlo, esto es el colmo. Me usaste, no puedo creer que le di mi cuerpo a alguien como tú. ¿Y el programa? ¿Todo bien? Mi amor, todo súper bien. Imagínate que la gente hace fila para entrar a las grabaciones. Es increíble. Y tú bailas todo el programa, ¿no? ¿No estás cansada? Mi amor, tienes que saber que yo amo mi trabajo. En serio vibro y me apasiono tanto cuando estoy ahí. Lo disfruto un montón. Y bueno, obviamente también me canso, pero bueno. En un ratito ya voy a subir a dormir, solo que antes de eso te quería comentar algo importante. Claro, cuéntame. Hoy me llamaron de Chile. Me hicieron una propuesta para ser conductora de un programa allá. Mi amor, qué buena noticia. ¿Y cuánto tiempo sería? El contrato sería indefinido. Pero, ¿y nosotros? Eso es precisamente lo que no sé. ¡El huevo! Mi amor, tú sabes que yo te apoyo con todo lo que te haga feliz. Pero siento que si te vas a Chile fuera muy complicado para los dos, no nos viéramos nada. Mi amor, pero tú y yo nos amamos. Estoy segura que haríamos el esfuerzo para vernos. Sí, pero fue muy complicado. Ya con el trabajo de los dos es suficiente. Y ahora tú en otro país. Yo creo que deberíamos seguir juntos. ¿Qué te parece si vienes a España conmigo y con mis contactos te consigo un trabajo de lo tuyo? Así no nos separaríamos nunca. ¿Qué dices? Acá en España hay muchas oportunidades en la televisión. Y con mis contactos y tu talento estoy seguro que algo va a salir. Algo hasta mejor que lo que te ofrecieron en Chile. Mi amor, mira, yo en serio me siento muy halagada con lo que me ofreces. Pero no puedo tomar una decisión así de importante en mi vida tan rápido. Dame un tiempo para pensarlo, ¿sí? Sí, yo sí estoy con urgencia porque te extraño mucho y me hace mucha falta acá en España. Por favor, déjame analizar bien qué voy a hacer. Tú sabes, Jaime Iván, que yo he sido una mujer independiente toda la vida y ahora necesito enfocarme para ver qué decisión tomo. Tienes razón, mi amor. Yo lo último que quiero es ser un obstáculo para ti. Solo que me hace mucha falta y esto del amor a distancia no me gusta. Yo también quiero eso. Pero bueno, ya se nos va a ocurrir algo. Piénsalo, tranquila. Así lo haré, mi amor. Te mando un beso, descansa, ¿sí? Nueve para ti. Y seguirán las yemas de mis dedos recorriendo los senderos de tu cuerpo las delicadas texturas de tu piel los mares adheridos por el tiempo a tu pelo Siempre tú, eternidad a solas. Lindo poema, a pesar de ser periodista. ¿Es tu novio? Sí, es lindo, ¿no? Sí, qué pena que sea periodista. Ya, ¿y tú en qué trabajas? La verdad es que a mí no me gustan los trabajos de relación de dependencia. Yo hago pulseras y vivo de eso, ¿sí? Soy feliz. Así no dependo del sistema. Ya sabes, no tengo que maquillarme ni peinarme ni vestirme bien. Soy más libre. Además, tengo tiempo para leer buenos libros. No solamente notas de deporte. Hola. ¿Te gustó el poema? Sí, estuvo muy lindo. Lo hice para ti con todo el amor del niño. Gracias. Eh, oye, ¿a qué nos vamos? Pero, amor, son las tres y media. Es temprano todavía. Eh, chicos, ¿qué les parece si esperamos a que el sol les diga a estos poetas que es hora de ir por un buen encebollado? Por un buen encebollado. ¿El encebollado? Claro, pero con este verso de acompañamiento. Pero, pero. ¡Gracias! Ay, Camila, Camila, Camila. ¿Qué le pasa, don Jaime, Iván? Te veo como preocupado. Estoy con un dilema con mi novia y... a esa chica yo la amo, Mariana. ¿Y cuál es el problema? Le llevo una oferta de trabajo en Chile. Y yo lo único que quiero es ya estar casado con ella, pero siento que su carrera puede posponer las cosas y usted sabe que en ese caso todo puede pasar. Eso sí es complicado. Usted es una estrella del fútbol y ella es una estrella de la tele. Sí es medio complicado que quieran renunciar a sus sueños. Yo lo último que quiero es ser un obstáculo para su carrera, ¿no? Si ustedes se aman, lo único que tienen que hacer es tratar de encontrar como un punto medio en el que los dos puedan estar juntos sin que nadie salga lastimado. Me parece que uno de los dos o los dos tenemos que ceder un poco. Sí. A veces por amor hay que hacer sacrificios. Sí, lo voy a pensar bien. Y gracias por escucharme y por sus consejos. Con gusto, don Jaime Iván. Tú me haces tan feliz, viejito. A pesar de tantos problemas, cada día agradezco a la Virgen haberte conocido. Y yo también a ti. Mira, Vecchia, lo que me queda de vida lo viviré así, disfrutando contigo y con el nieto, que son los que más amo. Tú vas a vivir mucho tiempo, viejito. Al menos si lo hacemos como hasta ahora, con optimismo, no te me pongas pesimista, viejito. Tú, Maquenadie, sabe que estoy enfermo. ¿De qué estoy enfermo? La muerte. La muerte es una realidad presente acá en mi caso, vieja. Pero voy a vivir así, ¿eh? Mejor voy a dejar de quejarme. Te cuida. ¿Héctor? Dios mío. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, por Dios. No, 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 no. A ver, venga, no. A ver. Vamos a llevarme a la casa nada más. Ya se fueron todos. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo siento que me quité un gran peso de encima. Yo no podría vivir con una mujer como Marucha. Y peor si mi corazón es de otra persona. ¿Y de quién es? Venus. ¿En serio me estás preguntando? Cuando tú no estás y solo se alivia al verte pasar. Cuidado, eso. A ver, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya me siento mejor. Ah, bueno, bueno. Me da mucho gusto, Nono. Pero ahora sí, descanse. Duerma. Cuídeme ese corazoncito, ¿ya? Bueno, yo ya me tengo que ir. Cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias. Chao, chao, chico. Descansen, Nono. ¿Sabes qué necesito, Vecchia? ¿Qué cosa? Tener fuerza. La fuerza que tenía antes para disfrutar de la vida. Las cosas tan simples como poder ir a bailar, por ejemplo. Tranquilo, viejo. Tu enfermedad no es para siempre. Muchísimos se han curado con enfermedades peores todavía. Sí, pero... ¿Y si no me curo? No digas eso. No te hace nada bien. Te voy a traer una infusión para que puedas dormir bien. Y tus pastillas. Ya vengo. La he visto. Se me fue. Y ni siquiera me di cuenta. En unos días ya le podemos decir a tu abuela que soy chica. Y ya podríamos estar juntos. Sí, sí, claro que sí. Hay que dejar todo el terreno listo para que mi abuela no se enoje. Estás aquí dentro de mí, me haces feliz. Que logras que mis sueños no se vean tan lejos. ¿Has hecho en mí? ¿Has hecho en mí confiar en ti? Puedo seguir sin dudas ni misterios. Borraste mis sueños. Borraste mis miedos. Borraste mis miedos. Prometes no dañar mi corazón. Poder tocar tu alma es mi razón. Yo te seguiré. Y demostraré que puedo hacer para hacerte sonreír y alcanzar el cielo. Yo te cuidaré y protegeré todo tu ser para que entiendas todo lo que por ti siento. No te fallaré, aquí estaré para ti. Te amo, Venus. Te amo y nunca se me va a pasar. Y eso me hace la mujer más feliz del mundo. Estoy feliz de ser tu novia. Que logras que mis sueños no se vean tan lejos. Has hecho en mí confiar en ti. Puedo seguir sin dudas ni misterios. Borraste mis miedos. Prometes no dañarme. ¿Estás seguro de la decisión que tomaste respecto a Marucha y a mí? Claro que sí. Es lo mejor para todos y para mi hijo. Sería lo ideal que Marucha te dejara ver a tu hijo y ser parte de su vida. Yo creo que deberías luchar por eso, ¿no? La culpa nunca es de la criatura. Yo voy a hacer todo lo necesario para ser un buen padre. Incluso voy a conseguir un abogado. Porque es mi derecho ver a mi hijo. Sin dudas ni misterios. Borraste mis miedos. También mañana mismo le digo a mi abuela sobre nosotros. ¿Sí? Y también llamaré a mi mamá. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal? Ale.. plangr particular ¿Cómo? Sientes todo lo que por ti siento. Está buenísimo. Está bueno. Mi amor, ¿quieres un poquito? Por hablar del plato pepa de la madrina. No, no, gracias. Está súper condimentado y me puede caer pesado. Yo en la mañana suelo comer un poquito más ligero. Este es el auténtico levantamuertes. Pura proteína. Oye, tu pelada ha sido todoterreno, ¿no? Oye, no la molesten, no la molesten. Lo que pasa es que ella, ella se está acoplando a este nuevo mundo. Pero ella es muy especial para mí. Ella está descubriendo este mundo, el mundo del pueblo. Y ahí donde la ven, a ella le encanta mucho más nuestro mundo que el otro mundo, ¿cierto? Sí. Ajá. Se te ve feliz. Sí, como te gusta lo autóctono, eso es evidente. Ya que cambiaste un aire acondicionado por un ventilador. O tal vez un jamón ibérico por mortadella. Bueno. Madrina, ¿cuánto le debo? Son 10, poeta, por todo. ¿10? Oye, ¿no tienes más? No. Yo te di hace un rato... No, no tengo más, todo lo que tengo, yo no me muero de nada. Cholpita, cholpita. Ay, gracias. Gracias. Pero, oye, ¿mi billetera? ¿Tenés de ti? Se me cayó la billetera, me la robaron, ¿una de dos? No, no la tengo. ¿Seguro? Sí, 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 ¿no? Vale. No me... No me digas. Gracias. Gracias. Mira la que molestabas. Ella sí tiene plata, tú no. Ay, no. Bueno, qué bien, qué bien que están todos reunidos acá. Es para poder contarles qué voy a hacer con mi vida. Está mi tía dorada. Mi compa. Y también... mi abuela, que es como mi segunda madre. Y... ¿Y? ¿Y? Y Valdi, que es muy importante para mí. A ver, a ver, ya, ya. Desembucha, desembucha, al mal paso, dale prisa. Así que, ya, suéltalo. No, tranquila, abuela, no es ninguna tragedia. Solo que creo que es importante que sepa que, bueno, Valdi es... ¡Ah, es que es el lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Mira! ¡Es que, es que, es que! ¡Mi marucha! ¡Tu marucha, niño, que se ha vuelto loca! ¿Qué, qué pasó? ¿Quién se quiere matar? ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Y qué tiene de malo? Mira, amiga. Beto es uno cuando habla con poemas para la gente en el programa. ¿Ya? Pero es otro egocente enamorado de sí mismo cuando está ahí con todos sus amigas poetas en ese script de murciélagos hasta tarde. ¿En serio? ¿Pero y por qué? Ay, no quiero ni siquiera hablar del tema ya. De verdad, amiga, eso no es importante. Mejor cuéntame tú cómo estás. ¡No me digan nada! ¡No se acerquen! ¡Voy a matarme! ¡Voy a morir yo y mi retoño! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Alejate de mí! ¡Lo voy a esperar! ¡A ti no te importo! ¡A nadie le importo! ¿Sí? ¿Aló? ¿Figurita? ¿Eh? ¿Qué fue ñaño? Oye, ni sabes lo que hicimos ayer con tus viejitos. Con tus abuelitos. ¿Qué hicieron? Eh, me los llevé a un salón de baile. De esos se bailan boleros. Y, 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 pero fue por puesta de tu abuelito, ¿ah? ¿Y mi no está bien para ir a esos lugares? Pero, pero él se le pasó muy bien bailando con, con, con la nona. Todo bien, todo bien hasta, hasta que se comenzó a sentir un poquito mal. Eh, se cansaba rápido. Y, y, y casi, casi que se desmaya, ñaño. Oye, ñaño, tú tienes que culitarme cuidándolos, no sacándolas a farrear. Y si le pasaba algo a mi nono por el antojo. Tú sabes que él está débil y en esos lugares puede agarrar cualquier cosa. Yo solo hice lo que ellos decían, nada más, en serio. Creo que ya tomé una decisión. ¿Cuál? Creo que me voy a ir por el amor, amiga. Yo estoy súper enamorada de Jaime Iván y, ¿sabes qué? Sueño con tener una familia con él. Quiero estar cerca de él. Y, ya. Hola, Jaime Iván. No, no. ¿Cómo va, Jaime? ¿Cómo están las cosas por allá, eh? Cuéntame, cuéntame de ti, dale. Bien. Pero usted tiene que ser más cuidadoso con su vida, ¿no? No, no, usted... Usted no puede ir a esos lugares. ¿Usted está consciente que si usted agarra otra enfermedad, así sea gripe, para usted es muy grave? Ay, Caro. ¿Qué quieren? ¿Que espere la muerte acostado en la cama? No, hay muchas cosas en la vida que yo hubiera querido hacer. Y, bueno, si ahora la hago, la puedo hacer ahora. Porque quiero que entienda una cosa, Caro. Está bien. Si me voy a morir, ¿eh? Por lo menos que en este momento que estoy vivo sea con dignidad. ¿Capichi? ¡Ah! Oye, ñaño. Cuando hables con tu abuelito, no sé, ten más tacto, ñaño. Mira... Mira que tú lo conoces muy bien, ¿ah? Y sabes cómo le duele a él no poder hacer lo que tanto quiere. ¿Mm? Tienes razón. Sí fui un poco duro con él. No sé, Camila, me tomé por sorpresa. Siempre pensé que ibas a elegir tu carrera. Bueno, pues, estoy a punto de dejarlo todo para irme a vivir a España con él. ¿Qué? Amiga, sí, yo sé, yo siento que en ese momento yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. Eh... Amiga, ¿sí recuerdas que aquí mismo me dijiste que no quería ser la señora de Caviedes? Sí, sí, yo sé. La idea no es dejarlo todo 100% para ser la señora de Caviedes. O sea, quisiera buscar oportunidades allá en España y trabajar allá, pero... pero cerca de él, ¿me entiendes? Con él. Sí, Camila, pero no es tan fácil. A ver, tú sabes que la vida de los futbolistas es inestable. Que un día están aquí, otro día están allá, que dependen de los contratos. O sea... No es fácil, amiga. No, por favor, Marucha, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. ¡Sí que tú no estás loca! Me voy a lanzar, me voy a lanzar de aquí. Este mundo ha sido muy cruel conmigo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Carlito! Anda, impide eso. Anda, anda. ¡Deténla, niño! ¡El hueón! Oh, Marucha, por Dios. Piensa en esa criatura. El pobre tiene futuro. Si te tiras, ya no tiene nada. Es una locura lo que vas a hacer. Ninguna locura. Lo que sería una locura es tratar de estar con mi hijo solo, que crezca solo, sin su papá. Un hijo que tendría que vivir con un hombre que no lo quiere. No, no, no te preocupes. Yo voy a hacer cualquier cosa para que te cases con Carlitos. Pero, por favor, no te lances. Usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso porque usted sabe que él no nos quiere, ni a mí, ni a mi hijo. Y yo no me voy a conformar con mi gajas. ¡No! Marucha, tiene que pensar bien porque si usted se mata después, ¿a quién le va a cobrar? ¡Nadie le va a pagar! Cállate, que así no ayuda. Marucha, Marucha. No, no. Espera, espera, espera. Marucha, por favor, escúchame. No lo tiene que hacer. Usted no tiene que morir ni el bebé tampoco. Déjame. Lárgate. Yo te dije que voy a hacer esto. Déjame terminar de hacerlo. No, no. Aléjate. Aléjate, me lanzo. Aléjate, aléjate. Señora, le pido tranquilidad. Por favor, recapacite. Mire cómo tiene a toda esta gente aquí sufriendo por usted. Piense en su familia. Escúchenlo, por favor. A mí nadie me va a ayudar. ¡Nadie me quiere! ¡Yo no tengo familia! Hay que rezar al divino niño para que la detenga. Eso también. O para que nos dé más plata para poder comprar la ropa para el velorio. Porque hay velorio porque hay velorio. ¡Hola! Beto. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Mira, es que anoche no me sentí cómoda. No sé, siento que no pertenezco a ese ambiente y a tus amigos. Como que no encajo. ¿Y eso por? Eh, porque, no sé, yo pienso que tus amigos no son buena influencia para ti. Mi amor, es que tú eres un hombre tan capaz, con una carrera exitosa. Mi amor, a ver, son mis mejores amigos. Son mis amigos de toda la vida, ¿sí? Son buenas personas. Además, son reales, son auténticos. No tienen poses, no usan máscaras, no tienen pretensiones. Y me gusta gastar mi tiempo con ellos. Ahora, te invito a que los conozcas, a que los trates un poco más y vas a ver que vas a empezar a disfrutar el tema. No, no, no. Beto, de verdad. No. A mí no me gusta estar en un lugar donde no encajo, donde no siento que pertenezco. Ok, ok. Qué mal. Mira, sabes que tampoco te voy a obligar a que me acompañes si no quieres. Pero sí te voy a pedir dos cosas. No me pidas que deje de verlos. Y tampoco me pidas que deje ir al club de poesía. Nunca. Nunca he faltado. Es más. No he faltado en años. Buen día. ¿Qué pasa, Tortolitos? ¿Por qué están tan calladitos? Señores, señorita. ¿Será por favor que nos podemos concentrar? Vamos a comenzar. Claro. Todo el mundo listo, por favor. Marucho, por favor. Se lo pido, no sé, no está. Piensa por favor en él, en su hijo y en su padre, por favor. Por favor. Pues entonces, para que no piensas que estoy egoísta, me voy de una vez, de esta vez en dos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 El contenido de la novela está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción con fines de entretenimiento.